Nuestra empresa es Container Operators, se conoce aquí como su nombre es Fantasía, Contopsa. Yo diría que desde el año 2013-2014 hemos tenido una relación bastante cercana con toda la gente y con todo el equipo de CAS, quienes nos han justamente dado no solamente la implementación, sino que también nos ven todo lo que es la seguridad física y lógica y todos los problemas operacionales que podemos tener, que de lo contrario nosotros tendríamos que tener un departamento propio acá. Y estamos muy satisfechos con eso. Nosotros vemos perfectamente bien que nuestros clientes tienen la información completa de sus contenedores, de la carga y descarga.